Más que tu madre nunca te haga caso El chaco es hermano, eres un payaso No, hermano, no lo vienes con esa cara de miliato Que parece que tienes un payaso Cambio Hermano, te digo ahora mismo que abrimos bien el patrón Nos pones a cuello perfecto y a raíz que te coño en la improvisación En serio, te digo que hoy gajo el grupo en el chance Eres un, pero yo, cabrón, te tapono el mate ¡Boo! Dame, toca los cojones ¿Sabes, chavalito? Yo te dejo sin opciones En julio te saca la recortada Y te inflamas, ¿sabes, hermano? ¿Dónde estás? De ser tu hermano y te meas en la cama Yo lo siento, hermano, sabes que mi estilo discamina Te estoy mirando, estás más nerviosa, es una puta gelatina ¡Uuuh! En serio Con un chiquito contra ti se me quitan los nervios ¡Uuuh! Los nervios, yo lo veo innecesario, ¿sabes? Soy el meteorito que aplastará este puto dinosaurio Porque es pequeño, parece un ratón, ¿sabes? Te voy a joder los sueños Mejor que no rapes contra mí y no pongas más empeño No, en serio te digo que estoy improvisando Y después de hacer sueños Y luego si te veo sueños Me levanto vomitando ¡Uuuh! 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 ¿Está haciendo que te ponia la improvisación? ¡Está apoyando! ¡Vaya! ¡Hasta ardilla! ¡Qué buena! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Estos contigo es una puta pesadilla! ¡Estos chau, 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 chau! ¡No, chau, 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 chau! ¡No, chau, chau! ¡No, chau, 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 chau! Yo te doy Marquelo. Todos sabemos que tienes unas culetillas que un puto abuelo. Pero tranquilo, hermano, sabes que soy un cabrón y te culo en esta mierda y también sabes que te lo viste en el patrón. En el patrón lo hace bien. ¿Sabes, hermano? Yo lo paso a la mitad sin ganar. Yo soy un hijo de puta y viene aquí el novato a Carrojo del Carcamar. No, en serio te lo digo, primo. Vengo con el protagonismo. Ella me jodeputa. Es que te insultas a ti mismo. ¡Corre! Es que no lo entiendo. Lo necesario es que te vayas a ir de la puta batalla. ¡Uh! Lo necesario y la verdad. Si no sabes, hermano, tú no pintas nada. Es cuando te da. Porque en realidad, hermano, sabes que soy un hijo de puta. Trasme contra mí y sabes que siempre es la clave. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo!